Diría, 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 diría que ya estamos. Lo diría. Vamos a ver ya la música. Bienvenidos a Aurora Valley, Intel's gardener at your service. We garden. Ya me han cargado las texturas. 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 Oh, no, 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 no. No soy más inútil porque no puedo, pero qué ha pasado si estás por la tabla, tío. Eh, ahhh... No sé qué es eso. No puedo encontrar nada de esto. No, no tengo que entrar en la tabla. No, no tengo que entrar en la tabla. No puedo encontrar nada de esto. No puedo encontrar nada de esto. No soy más en la tabla. No, no soy más en la tabla. No hay tanta de escudos. ¡Suscríbete! ¿Usted señorita? ¡Uf! ¡Ah! No hay que tener alguna cosa. ¡Ah! ¿No hay alguna cosa, sas? ¡Ay Dios! ¿Es un montón de cosas, eh! ¡No me arrepongo ya la hoja! ¡No! No, 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 no quiero... Si no me mato... Pfff Pfff I get the Wrecking Boy Es Wrecking Boy He Tiene cosas Un nuevo Es que la caja me quita Nunca ha sido raro ¿Esto que es? El azul ¿Tiene que ver? Un nuevo Me voy a levantar Me voy a levantar A ver No se lo que pasa es que me voy a levantar Y es que No tengo Encima ya tengo Esto que Esto ya hay Un nuevo esto que he dicho Ehh ¿Este queda aquí? No se No Uy Otra es que Tiene 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 Uy Tiene Tiene pero estoy jugando no, no se cae nada no, ¿qué? no, no se ha bajado ¿qué te pasao, tío? ¿te repito a empezar eso? ¿qué está haciendo? este sí que hable, pero no este no, hacke que hacke mira papá, muchísimos dos tiempo ¿qué es? mamá, mamá, tenía la chica una chica ¿qué es? ¡híjitos! ¡mucho, dios! ¡híjitos! ¡Suscríbete al canal! 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 pero que pasa